Chicos de Gluck, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy quiero contarles acerca de la historia de una joya que se pulió, pero que nunca alcanzó su máximo brillo. Carlos Vela inició en la cima, ganando el primer Mundial para México, un campeonato sub-17 acompañado de su Balón de Oro. De inmediato, el Arsenal de Arsene Wettner lo fichó y empezó su recorrido por las dos mejores ligas del mundo, la Liga de España y la Premia de Inglaterra. Hasta ahí, todo indicaba que era la gran joya de un país ferviente de fútbol e ilusionado con romper la barrera del quinto partido de un Mundial Mayor. Pero algo pasó. A pesar de convertirse en héroe de Onostierra en San Sebastián, en donde logró ser el mejor jugador durante dos años y toda la Liga en general durante dos meses, y más recientemente haber roto el récord de goles en una temporada de la MLS y ser aparte del MVP, su falta de compromiso limitaron su gran talento. En su momento estaba por encima de su entrañable amigo y compañero en la Real Sociedad, Antoine Griezmann, que lideró a Francia recientemente para el título Mundial y que ahora sigue creciendo en Barcelona. Club que también buscó al mexicano, pero que rechazó por su cercanía actual en Los Ángeles con la NBA, pues el deporte que él realmente le apasiona es el básquetbol. El fútbol, a menos que sean sus propios partidos, no los ve. Le gusta, más no lo apasiona. Se respetan sus gustos. También hace apenas unas horas, aceptó que cuando recién había fichado con los Gunners, no le hizo caso a los jugadores ya consagrados y ahora se arrepiente de ello. Tampoco hay que olvidar sus rechazos a la selección mexicana. Primero para no asistir al Mundial de Brasil 2014 y la segunda que es la que vive en estos momentos, diciéndole que no a la selección o al triana Copa Oro de mediados de este año, interponiendo el querer pasar tiempo con lo más importante, su familia. De nuevo, se respeta su decisión. Pero ¿hasta dónde pudo haber llegado el bombardero si su compromiso hubiera iniciado desde mucho tiempo antes? Para toda la información con respecto al fútbol y a todos los deportes en general, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y sintonizar los lunes en nuestro Facebook a la una de la tarde el mejor programa de fútbolamericano.extra junto a Laura Sandoval. Yo soy Adrián Caloca.